La herbología o ciencia que estudia las plantas y sus propiedades medicinales fue el tema de un foro en el Senado de la República. Varios de los botánicos asistentes pidieron que esa actividad sea reconocida e incluida en los planes de salud. El Senado pidió al Ministerio de Salud reconocer como actividad profesional la ejercida por aquellos quienes se dedican al estudio y aprovechamiento de las plantas para su uso en tratamientos de enfermedades. Durante el foro sobre herbología en el Senado de la República se escucharon voces que reclamaron que las fórmulas y tratamientos con plantas medicinales sean incluidas en los planes de salud. Lo que nosotros queríamos era decirle al Ministerio de Salud, tenga en cuenta a esta gente, reconozca que ahí hay una posibilidad para mejorar la atención en salud, ahí pueden complementar, pero para lograr ese complemento el Ministerio de Salud tiene que reconocerlos. Disminuir los costos en el Sistema Nacional de Salud y descongestionar hospitales de primer nivel son parte de los aportes que plantean expertos empíricos de la medicina alternativa en el sector de la salud. Ayuden a descongestionar los hospitales de nivel 1 y le ahorren al sistema de salud miles de millones de pesos porque en la prevención y promoción está un secreto y es que con las plantas y recursos que hay en las casas la gente se puede curar de las dolencias primarias. Las plantas medicinales son parte de la terapia alternativa más antigua y conocida en el mundo. No obstante, quienes la practican piden mayor apoyo por parte del gobierno para que los reconozcan como profesionales que aportan experiencia, conocimiento y descongestión al sistema de salud. En varios países de América Latina, el Congreso ha promovido leyes para que la herbología sea reconocida en los planes de salud.